Saludos, buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos señores a esta subred de canales STB. Nosotros, a pesar de que hicimos una transmisión esta mañana donde hicimos una encuesta y nos hemos dado cuenta que más de un 73% o 75% de los beneficiarios con fondos insuficientes todavía no han cobrado señores, le estamos pidiendo a esos beneficiarios si recibieron código, si recibieron mensaje o código que nos comuniquen por Instagram para ver qué está pasando a nivel nacional. Nosotros, quiero que sepan que a pesar de que mucha gente que se comunica con nosotros y nos dice que no ha recibido nada, hay algunos que sí lo han recibido, mientras otros no reciben nada y algunos que tenían hasta un año sin cobrar, recibieron 1, 2 y hasta 3 pagos. Hay otros que tenían 2, 3 y 4 meses sin cobrar y recibieron 2, 3 y 4 pagos, ¿me entiendes? Pero además tenemos un caso especial. Ya le hemos dado a conocer en diversas ocasiones que algunos beneficiarios recibieron que 11.000, 9.000, 16.000 y ahora tenemos un caso señores de una persona que recibió 19.000 y pico, tenía un año y pico que no cobraba y recibió 19.000 y pico de pesos, uno de sus beneficiarios. Antes de que continuemos con el tema, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta, si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, ¿verdad? Miren, nosotros vamos a... tenemos una información por acá que se la queremos pasar. Vamos a ver. Bueno, ya la información con respecto a los 19.000 pesos lo dijimos, ¿verdad? Un beneficiario que recibió 19.000 pesos, hay otros que no han recibido nada y mucha gente continúa esperando que le manden su mensaje. Miren, hay una persona que llamó y le contestaron que a ella no le iban a pagar. Miren, yo le quiero hacer un llamado a la Administradora de Sociedad Sociales, porque estamos recibiendo demasiada queja de las personas que van a la oficina y que reciben la llamada. En el comunicado se decía, ¿verdad? Que continuarían pagando a lo que faltaba un comunicado de Supera Tierra Administradora de Sociedad Sociales. Entonces, hay una persona que llamó esta mañana y le dijeron que ya se terminó, que ya no le iban a devolver más dinero a nadie más. Esa misma información, esa información que nosotros le estamos diciendo a ustedes, le contestaron vía llamada a una beneficiaria. Cosa que yo me lo encuentro muy extraño. Me encuentro eso muy extraño. Y también tenemos la denuncia, señores, de una beneficiaria que le mandaron el mensaje. Escuchen bien. A una beneficiaria le mandaron el mensaje que fuera el banco, que en su cuenta le había depositado una cantidad. Y cuando fue al banco, no encontró nada, señores. Bueno, lo primero, ustedes tienen que saber una cosa que yo le dije a ustedes en el día pasado, que si ustedes le deben al banco, el banco se va a cobrar. ¿Me entiendes? Si el Administradora de Sociedad Sociales le manda un pago de eso y usted tiene una deuda con el banco y esa deuda está por encima de lo que ellos le van a pagar, ustedes saben muy bien que el banco va a consumir absolutamente todo lo que le mandaron, sepa eso. Yo creo que eso no se debe explicar. Ojalá y sea un error y que a la señora le vuelvan a mandar el código o a comunicarse con ella. Yo le dije que llamara de nuevo o que fuera una oficina, que eso es lo legal. Como le dije al principio, a mí me gustaría que si alguien recibió código o recibió mensaje de pago para retirar a través del banco, me gustaría que se comuniquen conmigo a través de Instagram. Hoy, señores, hoy web. Si fue ayer, no me quiero saber si hoy web recibieron o recibieron código o recibieron mensaje. Otra cosa, señores. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, hay personas que solicitaron cambio de plástico por deterioro, ¿verdad? Porque su tarjeta no pasaba porque estaba deteriorada. Otras personas recibieron, recibieron, o sea, se les perdió su tarjeta y solicitaron plástico. Y así sucesivamente. Estas personas no han podido conseguir su plástico porque desde hace mucho tiempo no había plástico en el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando que no le entregan ese plástico a esa gente? Desde hace ya, a inicio de este mes, vemos un anuncio en la plataforma de la Administradora de Socios Sociales, ADES, que iban a entregar 26.000 tarjetas a principio de este mes, de personas que habían solicitado por pérdida y por deterioro. ¿Qué pasa que no se inicia con la entrega de estas tarjetas? ¿Qué sucede, por favor? La gente está esperando ese plástico. Ya ustedes lo dijeron que lo iban a entregar, 26.000 plásticos que están en la plataforma. El comunicado está ahí. ¿Por qué no lo entregan? Esa gente está esperando esos plásticos. Yo creo que no puedo continuar rogando y hablando de lo mismo todos los días del mundo. Señores, ustedes saben que nosotros le damos seguimiento a muchas cosas, ¿verdad? A muchos temas. Y hace varios días nosotros venimos hablando de la situación que está pasando a nivel nacional. Porque créanme, que nosotros conocemos las vicisitudes que está pasando el pueblo dominicano en estos momentos. Y hay una situación terrible a nivel nacional. La gente está pasando hambre. Y no es porque no haya comida. Porque comida es de más. Alimento va al donde quiera. Producto va al donde quiera. Pero no hay un centavo en la calle. Así es. Producto va al pero no hay un centavo en la calle. Nosotros le traemos un video. Para que ustedes vean de qué estamos hablando. Porque yo a veces lo menciono. Y a veces hay que ponerle estas informaciones a ustedes para que vean que no solamente yo hago del tema. Con el grito, aquí en Majahual la piña está muy agria. Así se levanta cada día la gente de este humilde poblado. Tal es el caso de esta señora. Con el fogón apagado porque no tiene ni con qué comprar una libra de sal. No hay que poner en el fogón. Tiene que estar apagado. Todavía está ahora. Aquí hay gente que lo han comido. Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes hace varios días que había personas que comían una vez al día porque no encontraban más. Este video lo cogimos de CEDN. Aquí hay muchachos todavía que hay que acostarlos con agua de sal porque no han comido. Aquí estamos pasando mucha hambre. Porque no tenemos atente, atenido, de nada. No hay de nada. Y lo que ella le dice es la realidad que aquí hay gente que todavía no han colado café esta hora. Por lo que solicitan desesperadamente que el gobierno le suple de alimentos para no morir de hambre. Presidente, yo quisiera que usted nos mandara un operativo de comida. Que no tenemos con qué comprar medicamentos ni con qué comprar comida. También les preocupa que cuando se nubla tienen que ir preparando cubetas debido a que en la mayoría de sus viviendas llueve adentro y escampa afuera. No tengo que comer y duermo casi afuera porque mi casa no sirve. Cuando llueve tenemos que coger ponchera, ponchera para ponerse... Bueno, yo quería solamente la parte que yo le había explicado antes de las necesidades y las situaciones y las vicisitudes que está pasando la gente. ¿Comprende? Y eso no es solamente ahí en ese pueblo. Eso está sucediendo a nivel nacional, señores. A nivel nacional. Pero no es que no hay otro punto. Es dinero que no se... Que no se sabe si es que se está metiendo debajo de la piedra. Señores, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Quiero que sepan que hoy, como es nuestra costumbre, vamos a estar en vivo nuevamente a las 8 de la noche por acá con muchísimas informaciones. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Chao, se les quiere mucho.